Con Laura vamos a aprender Las historias de los libros nos van a sorprender Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy vamos a hacer la lectura de un ensayo muy famoso y muy polémico del año 1995. Hubo cinco ediciones de este ensayo y estamos hablando de los rituales del caos de Carlos Monsiváis, específicamente la parte que habla sobre Gloria Trevi, que dice así. Si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, regálame un like y envíame todos tus comentarios. Iniciamos. En el escenario, el chavo hace pública su timidez, no sin ademanes de ligero pánico. Él es alivianado, como hubiesen dicho sus padres, y le fascinan los reventones, como hubiesen dicho sus tíos. Pero, pero, ya le entró el miedo escénico y luego de bailar con Gloria Trevi, le toca hacer striptease y ella riéndose le exige la primera prenda, la camisa, y antes de quitársela, el chavo se acuerda de larguísimo año sin ir al gimnasio. El de por si nunca aguantó mucho y está muy consciente de la curva de la felicidad. Pero le cede la camisa porque todavía no se penalizan los kilos de más y ya ha entrado en gastos, se quita el pantalón o se lo deja arrebatar. Está muy nervioso, se ruboriza, presumiblemente porque vino con su novia y qué oso, qué saque de onda. Ya vio una escena parecida en un burlesque, pero él no estaba en el escenario. Ahora la sensación de vergüenza lo cubre, él quiere salir rapidito y sigue en el centro del escenario y las risotadas como que lo visten y lo desvisten. Y esta chava Gloria lo hostiga verbalmente en buen plan, a lo mejor, pero qué desfiguro. Bueno, al fin y al cabo, ¿quién lo va a conocer aquí en este auditorio tan grande? Y su novia sí es muy alivianada, como todavía dicen sus padres. ¡Qué bárbara! La Gloria Trevi. En la escena más bien melancólica de los cantantes juveniles de la televisión, aquellos que cantan tan a la buena de Dios que uno jamás se explica sus resignaciones al oírlos, Gloria Trevi irrumpe en 1989 con el signo del escándalo. No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero. A los 15 años de su edad participa en Boquitas Pintadas, un grupo cuyo título y solamente el título proviene de la maravillosa novela de Manuel Puig. Y Boquitas entona canciones lindas, o tal vez ni eso, favorecidos por un público infantil y adolescente, hecho únicamente de capacidad admirativa, o tal vez ni eso. El grupo se disuelve y Gloria inicia el arduo camino hacia la cumbre, entre anécdotas que describen su esfuerzo heroico, o según los incrédulos que dan fe de la imaginación de sus promotores. El primer éxito de Gloria es doctor psiquiatra del disco ¿Qué hago aquí? Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, lo dijeron en casa y me trajeron casi a rastras, pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso, el que salta se mata, me pongo violenta, viendo adornos de casa, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Y aquí Carlos Monsiváis escribe toda la letra de la canción de doctor psiquiatra y después continúa con esto. El llamado de atención es irresistible, una chava aceleradísima canta lo que le pasa a ella y a las de su edad, no tiene ropa que ponerse, sus padres siempre se están peleando, ella nunca queda satisfecha y quiere más, ella señala los sitios en que quiere ser besada, los profesores la fastidian, la vida no es para las vírgenes, una joven es una niña en todo, menos en la sensualidad post infantil. Sí, él quiere volver que se arrastre. Gloria y las chavas por ella representadas pertenecen a lo de hoy y no corresponderían a ninguna otra época. Lo suyo es la era del deseo proclamado y el sexo seguro del quiero, unisex del fiestón alegórico en torno a lo orgásmico, porque ya no se creen las orgí confiables. He aquí a la vocera de una generación de quienes desean pertenecer a esta generación. Y se identifiquen o no las chavas libres o liberales con Trevi, los demás lo creen así, y los articulistas teorizadores acuden al panal de rica miel, gloria, la Trevi, símbolo reconocible y con su cuota de durabilidad en ese campo donde los presuntos ídolos en un par de años se vuelven exhalaciones. Y en la popularidad de gloria intervienen la audacia y la franqueza y el juego erótico y la apariencia frágil y cachonda y la energía y la voz gruesa, que anima un repertorio donde las ganas y su realización instantánea son una y la misma cosa. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo la hizo? El ascenso de la Trevi es una de las nuevas fábulas urbanas. A mediados del primer acto, Gloria triste pero animosa, se niega a devolverse a Monterrey, de donde vino a triunfar hace muy poco tiempo. Para ello hace uso de su insólita capacidad de supervivencia. La leyenda se amolda a las dotes de cada reportero. Gloria, sucesiva o simultáneamente sola en la gran ciudad, se ve obligada a pedir limosna, a vender chicles, a cantar en el metro, a dar clases de aeróbics hasta 12 horas seguidas, a vivir de milagro, a rechazar a lobos ansiosos de caperucita que le ofrecen lo que sea. Por aquel entonces, 100 mil pesos eran un chorro de dinero, pero me dio coraje, chihuahuas, yo sí me entrego, pero cuando amo. Caperucita sabe ya demasiado y ante el acoso de la falta de habilidades o del escaso reconocimiento a su destreza, opta por la retirada. A Pilar Jiménez Trejo le precisa, volví a Monterrey y me enteré de que mis bisabuelos eran millonarios y nadie lo sabía. Mi bisabuelo había muerto y mi bisabuela quiso repartir la herencia en vida. La posición de mi familia era ya muy diferente y les pedí prestado para hacer un disco a nivel solista. Tanta experiencia en tan poco espacio cronológico, la leyenda prosigue. Gloria, que lo considera un genio, busca a Sergio Andrade, que dirigió Boquitas Pintadas, lo espera días y días, sentada, literalmente, bajo el quicio de la puerta de la XEW, le pide que le produzca el disco, él accede a oír las canciones, ella canta, se tira al piso, se arrastra y Andrade se ríe y accede. En las canciones que Gloria compone, la mayor parte de su repertorio, se advierten ecos del tri de Alex Lora y grandes semejanzas con el grupo de Guadalajara, el personal, y su inolvidable letrista Julio Aro. Pero fundamentalmente, como se advierte en sus grandes éxitos, Pelo Suelto y Los Borregos, Brincan, brincan los borregos en el mismo lugar, asumidos como himnos anticonformistas, lo que ella quiere es dar una versión extrema, dentro de lo posible, de la rebeldía juvenil, o lo que haga sus veces. Y lo que le da a las canciones su impulso es la creación del personaje Gloria Trevi, vitalísimo, de ropa audaz y descarada, de coreografías extenuantes, en donde el personaje, a gotas de sudor, se sacude la lujuria acumulada por su generación entera. Algo más, a Gloria Trevi, como a la mayoría de sus cuetáneas, la caracteriza el tono unisex, algo quizás tipificable, como el habla del ñero, que en la televisión inauguró Verónica Castro. Es un estilo contagioso que le permite a las mujeres utilizar el mismo vocabulario de los hombres, donde pendejo y cabrón son los remates usuales, el hijo humano abunda y en donde, sobre todo, campea la risa autocelebratoria, remate de cada una de las frases y señal de que ya las distancias entre los géneros se acortan. ¡Qué buena onda! Y la chava se ríe, no tanto de lo que dijo, sino del estado de ánimo que le permite extraer de la conversación la gracia que allí nadie había depositado. El 6 de julio de 1990, en el diario El Norte de Monterrey, la abuela de Gloria, del mismo nombre, le envía una carta, un clásico instantáneo que clásicamente empieza. A Gloria, niña buena, niña triste que apaga su llanto con gestos y con gritos ajenos a su ser. Doña Gloria es implacable por una fama que no paga, que no dura, por cuánto tiempo vas a mantener ese look de mujerzuela rebelde, exigente, experimentada y sin sentimientos que no va, que no dice con tu cuna ni con tu casta. Luego, Doña Gloria divaga filosóficamente, le pide a la nieta que ya no explote las pasiones bajas del ser humano, que levante lo duradero para que su fama sea eterna, ni un minuto menos que modifique su repertorio. Gloria, por amor de Dios y a ti misma, dales buenas canciones, llénalas de satisfacción, pero de satisfacción verdadera, que dejen buen saber, llénalas de vida buena. Aunque el texto de Doña Gloria es sobradamente elogioso, la nieta le responde con ímpetu generacional. Abuela, me dolió mucho lo que escribiste, no tanto por lo que dice, sino por venir de quien viene. ¿Por qué esperaste hasta que salió un pedazo del show en televisión? Linda, no temas el que dirán y no quieras lavar tus manos como Pilatos agarrándome de jerga. Tú eres tú y te amo, pero yo soy yo y al parecer no me conoces. En su credo, Gloria se exalta, reconoce humildemente sus grandes virtudes. No tengo un solo vicio que dañe mi cuerpo, se alaba a sí misma un tanto. ¿Quién me aplaude? La gente, los niños, los adultos, todos a Dios gracias. Incursiona en la vía de la superación y el autoesfuerzo, rechaza dolidísima la acusación más cargada de ira fundamentalista. Ella no mueve el mal, reivindica el sexo, elogia a la bisabuela y alcanza el clímax con un juramento de inocencia. ¿Cómo voy a decir que no conozco los mandamientos y me los sé desde que aprendí a hablar y sé que en mis actuaciones no piso ninguno de ellos? Mi look no es de mujerzuela, es más bien como nos vestimos las jóvenes para ir a la disco, pero qué te digo si nunca has ido a una y eso de que no va con mi cuna, mi casta, mi alcurnia, gracias al cielo, hace tiempo que eso pasó de moda o por lo menos para mí sí. Y a Gloria le favorece el pleito con su familia, los treviños de Monterrey, decentes y reacios a entender el carácter, el repertorio y las actitudes de la trevi que no puede evitar el meneíto de cadera sin pena con algo de violencia pero que no se detengan. La bendición propagandística en lo ideológico y en lo comercial es la ofensiva de Provida y su dirigente Jorge Serrano Limón que por una temporada entretienen a la prensa con sus fulminaciones y su cacería de condones, supongo que de uno en uno y a la luz embriagadora de las farmacias. Tanto empeño clausurador es insuficiente. Ellos también le apuestan a la cultura popular y localizan a Gloria Trevi la serpiente del Edén en Tanga el clamor del sexo en las reconditeces de la sobremesa. En 1992 Provida critica Beta y quiere desaparecer a Gloria con motivo de su calendario o calentario proclama del cuerpo y desde el cuerpo escaparate de su verdad desnuda fruto del exhibicionismo que reta a la censura. A ver, demuestren que Gloria no se exhibe en vano ni ofrenda al vacío lo que natura y el ejercicio aportan a su voluntad de striptease. Ella declara la idea de hacer este calendario nació de algo muy sencillo mi deseo de darte más y más y más de mí cada día. Son también todas estas imágenes una muestra de mi alegría de vivir de mis ganas de estar en tu vida y de mi creencia absoluta en la libertad de comportamiento en la espontaneidad y en la falta de inhibiciones. Nada que no se haya dicho antes pero nunca desde la industria del espectáculo televisivo tan convencional y medrosa. Gloria se anima a estos hipócritas les rompo el esquema y se pone sentenciosa yo me los paso por abajo. Por lo demás sus calendarios con las excelentes fotografías de Maritza López son pudibundos hasta cierto punto desafiantes hasta cierto punto lujuriosos para quien así lo disponga un rostro poblado de incitaciones un cuerpo todavía adolescente símbolos libidinosos ya casi intraducibles de tan usados y momentos extraordinarios como la foto del tendedero de condones y gloria con dos preservativos globitos a manera de orejas de Bonnie de Playboy provida por así decirlo excomulga a la Trevi impide en numerosas estaciones la transmisión de sus números la circunda de admoniciones Gloria Trevi es un mal ejemplo para la juventud debería arrepentirse y las autoridades deberían prohibir sus actuaciones que buenos publicistas involuntarios recuerdo un programa de radio fórmula con eduardo ruiz heli de conductor dedicado a la personalidad de gloria y con dos jóvenes de provida en la parte acusadora en mis intervenciones me limité a lo obvio al que no le guste Gloria Trevi que ni la vea ni la escuche b la constitución de la república otorga la libre expresión al enunciar lo anterior me sentí capturado en una mala obra del teatro del absurdo para qué defender a una cantante juvenil con programas especiales en Televisa ante jovencitos reducidos al balbuceo es que yo no dejaría que mi hermana se retratase en paños menores es que yo creo que los jóvenes tenemos obligaciones para con la sociedad es que nosotros pensamos que la decencia comienza desde la apariencia pronto mi dilema se vio sobrepasado el programa era de teléfono abierto y debí solicitarle al auditorio a nombre de la libertad de expresión que no insultasen con tal violencia a los de provida los calendarios los ataques las prohibiciones los videoclips las giras exitosísimas las respuestas valerosas la apoteosis de la greña el vestirse como todas las que la imitan difunden con celeridad a la trevi y ella acude al programa de Ibero América va con Verónica Castro y discute con la veros que le reprocha su defensa de las prostitutas y la monesta o casi y Gloria se siente desprotegida ante el súbito moralismo de Televisa y reproche tras reproche y recital tras recital a la trevi se le incorpora al debate moral del país lo que no la perjudica en lo más mínimo en los conciertos de Gloria Trevi llama la atención el número de niños y de mamás que orgullosamente los acompañan al lado las interpretaciones florecen y se agostan se trata claro del quemar etapas si algo distingue a la fase terminal del siglo XX es la exigencia de precocidad ahora los niños quieren ser adolescentes entre ellos la niñez pasó de moda es como decirlo muy infantil de veras no nada más los adultos quieren parecer jóvenes los niños también perdón si se me permite la opinión lo que veo es el asomo furibundo de la sexualidad al amparo de la moda esto le sucede a todos los cantantes si son sex symbol su público mayoritario será de niños no que las criaturas piensen en hacer sexo por favor es algo distinto creen que si no piensan en el sexo no están viviendo su niñez con plenitud no colega no el fenómeno de la Trevi es de otra índole seamos serios y post freudianos y recordemos el suceso internacional de Madonna ahora la moral es una elección diaria sin que eso signifique relativizarla y los niños aprenden a emparejar sus gustos con sus juicios morales la verdad compañeros los noto fuera de base las pasiones de hoy no tienen que ver con el sexo o las vivencias generacionales sino con la televisión misma estos niños van a los conciertos en busca del espíritu de síntesis de nuestra época el videoclip Gloria Trevi les fascina porque creen que habita en el interior de un videoclip lo máximo en la calificación de quienes han hecho de la televisión su casa hogar su matriz su nicho ecológico no quiero rebatir me propongo afinar conceptos a los niños esa cantante les fascina no porque la sexualidad se les aparezca más pronto sino por intuición cuando tengan la edad suficiente serán como ella o tratarán de ligarse a una como ella a fin de siglo y lo digo por mi experiencia de psicóloga infantil la pregunta no debería ser qué tan sexuales son los niños sino más bien qué tan sexuales son los adultos en mi experiencia son los adultos sobre freudianos quienes se la pasan acechando las muestras de sexualidad mira se tocó los pechitos a la pepe ya lo desbordan las inclinaciones y apenas tiene seis años eso pasa los adultos no se resignan a su infancia bobalicona y tratan de desquitarse inventándose el despertar embravecido de sus hijos no se embarquen en esas conjeturas para mí que los padres en su mayoría detestan que los identifiquen con el modelo antiguo de callad y obedeced y además quién será suficientemente todopoderoso para prohibir imágenes y sonidos en la era de las antenas parabólicas ya se rifan los calzones de gloria los de estampados de gatitos los célebres chones oh dios mío el fetichismo sale del closet y ya no se ajusta al célebre esquema donde ancianos idénticos a Fernando Rey olfatean detenidamente la ropa de su sobrina debe el fetichismo conservar alguna mística puede continuar el éxtasis después de las fotos es cualquier tendedero un museo del fetichismo que se ignora conserva la ropa la esencia del cuerpo amado demasiadas preguntas para que las contesten estas prendas demasiada carga sobre el antiguo fetichismo el de los adoradores en silencio si conservo esta silla es porque alguna vez se sentó allí Greta Garbo el dueño no me la quería vender en el tiempo del fetichismo de masas pronto todo adolescente exhibirá su rizo de Gloria Trevi autentificado el ganador es y el afortunado se precipita al escenario y recibe su minúsculo y enorme trofeo y lo exhibe y lo simbólico no son los calzones sino la idea de un aladino que frote con denuedo un objeto para que el genio del erotismo le conceda tres deseos de castidad si no está acobardado el policía tiene miedo de que crean que tiene miedo está al borde del escenario para evitar que suban los fans y Gloria Trevi amenaza con empujarlo y él hace como que la idea le hace gracia pero está más bien intimidado y las risas no le ayudan él es un representante del orden caramba debió decir caramba o carajo pero es que estos jovencitos Gloria Trevi aprovecha con sagacidad la construcción del habla unisex los derrumbes sucesivos y simultáneos de las zonas del tabú idiomático el considerar derecho natural del habla lo que todavía hace 30 años fue escenario de supresiones y disculpas ella se expresa como todos y todas en su generación y en algunas anteriores y dice lo que se le antoja porque ahora las únicas palabras prohibidas son las que obligan a ir a los diccionarios Gloria canta sin ambajes esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez por no usar el cerebro me olvidé de las pastillas los condones me valían todo por la calentura de querer coger de chica embarazada con fruición Gloria trasciende los límites de las industrias del disco y de la radio ella apoya la despenalización del aborto y en su calendario 94 le hace propaganda ostensible al condón sin ese compromiso ciertamente inesperado en una figura de la industria del espectáculo todo quedaría en el usufructo de la moda pero en Gloria Trevi la provocación es el método en donde participan por igual las efusiones sincerísimas y la estrategia de consolidación de imagen eso la vuelve única nunca es por completo industria jamás es por entero provocación ella canta madre a la madre vales todo el oro del mundo todo el oro del mundo vales madre madre eres pura como el agua como el agua eres pura madre de a la madre no exageremos las cualidades de la provocación ahora son cada vez menos los que se dejan provocar por razones comprensibles saben que no evitarán nada y que muy por el contrario acrecentarán las ventas o la fama de lo prohibible la provocación agota sus recursos y sin embargo en 1994 el disco más turbada que nunca y el calendario merecen los honores de la censura algunas radioemisoras no transmiten las canciones y en guadalajara las autoridades municipales confiscan el calendario demasiado tarde a gloria trevi en este movidísimo fin de siglo la censura solo le incrementa las ventas una forma como otras de hacerle los mandados y hasta aquí termina este ensayo de carlos monsiváis referente a gloria trevi es un ensayo rarísimo con palabras churriguerescas me divierte mucho me llama mucho la atención las palabras que se utilizaban en ese momento de la juventud como qué oso qué buena onda este con laveros dice fue al programa de laveros también cómo se empezaba a emplear este lenguaje de inyeros que me parece muy interesante que mencione que la primera en hacerlo públicamente en la televisión fue verónica castro este la forma de hablar la forma de terminar con su con su risita con su haya o como decía gloria trevi que siempre que terminaba una frase decía una de este una oración pues decía esta frase pero a la vez también es un ensayo pues muy extraño muy raro yo no sé en qué momento deja de hablar Carlos Monsiváis y en qué momento empieza a hablar esta psicóloga muy extraño sobre la sexualidad y también me llama mucho la atención que se hable de una sexualidad infantil que digan que los niños quieren ser adolescentes que los niños se están sexualizando más por ser fin de siglo como que yo no comparto estas opiniones que da no sé si la psicóloga o un Carlos Monsiváis también todo lo que habla del fetichismo muy extraño la verdad son como lo clásico que siempre dicen los pedo que siempre le van a decir a sus víctimas que son muy maduras que tienen que experimentar esta sexualidad que ellos ya se les ve esta madurez y estas ganas de avanzar y de crecer súbitamente y de experimentar lo de los grandes cuando absolutamente esto no es cierto cuando los niños son niños y tienen que vivir su etapa como tal así que muy extraño este ensayo que también consolidaba lo que era Gloria Trevi en ese momento mediados de los años 90 yo creo que el clímax de la Gloria Trevi una Gloria Trevi creada por un Sergio Andrade claramente vemos que todas estas opiniones ideas de los calendarios de las imágenes pues todo esto era producto de un Sergio Andrade siempre que Monsiváis pues replica las frases o los discursos de Gloria Trevi ahora sabemos que pues eran frases y discursos perfectamente reconocibles de Sergio Andrade una Gloria no hablaba así era el Sergio Andrade eran las palabras de un Sergio Andrade y perfectamente tanto Carlos Monsiváis como Sergio Andrade sabían que todas estas polémicas todos estos discursos estos mensajes lo único que hacían eran traerle más y más y más ventas a Gloria Trevi volverla cada vez más famosa todos estos vetos que imponían organizaciones como Provida como el municipio de Guadalajara donde vetaron sus calendarios todo esto pues lo único que hacía era pues darle más fama a este personaje de Gloria Trevi también me extraña mucho que siendo él tan intelectual y tan académico no se diera cuenta que las canciones que citó de Gloria Trevi no son de Gloria Trevi la única canción de Gloria Trevi es la de Doctor Psiquiatra pero tanto Chica Embarazada como a la madre son canciones de Mari Morín y eso perfectamente estaba plasmado en los discos de Gloria Trevi no sé cómo este señor no pudo echarle un vistazo a esta información pero bueno un ensayo que me deja la verdad un sabor agridulce un ensayo muy extraño ahora me han dado ganas también de investigar a un Carlos Monsiváis que podrá decirnos él o que no sé sobre todo de su vida privada al tener todos estos pensamientos y al hablar de esta forma no sé tendríamos que investigarlo y ver si existen testimonios en su contra verdad es un tema muy interesante y pues yo no hablo de lo académico porque sabemos que bueno en ese momento en ese tiempo era considerado pues un erudito un intelectual un avanzado de su tiempo pero ahora que lo leemos pues ni tan avanzado para su tiempo verdad me sorprende como de este ensayo hubo seis ediciones pero yo creo que esto también pasaba como no como había un monopolio en los medios de comunicación en este momento podríamos hablar solo de Televisa TV Azteca no estaba tan fuerte yo pienso que la gente buscaba esta forma de expresión buscaba estas otras expresiones fuera de la televisora más vista pues en toda América Latina y yo pienso que es por eso que se compraban estos ensayos para ver qué eran los temas que estaban en boga de actualidad era como el YouTube de los años 90 ustedes díganme por favor qué opinan al respecto quiero leer todos sus comentarios aquí abajito qué opinan acerca de todo esto qué les pareció qué les gustó qué no les gustó y pues muchas gracias por llegar hasta aquí si les gustó por favor suscríbanse regálenme un like y pues nos vemos en el próximo video y recuerden que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima vamos a soñar las letras nos guían nos llevan a volar los libros y palabras la imaginación se encenderá y Gracias por ver el video.